A más de una semana de haberse habilitado la página web del Ministerio de Salud para que profesionales se registren al Sistema Único de Salud, las autoridades reportaron que 4.500 profesionales se registraron de forma virtual en la base de datos del Ministerio. Este registro que se realiza es con la finalidad de tener una base de datos y una futura convocatoria a estos profesionales. A 4.500 profesionales en general, entre enfermeras, bioquímicos, médicos, médicos especialistas, odontólogos, ya son 4.500 que también se han registrado, que nos va a permitir tener un banco de datos para ver eso. Posteriormente, obviamente, los procesos se van a hacer de manera pública, transparente, para que la gente que vaya a ingresar a lo que va a ser el SUS, a aportar al SUS, a trabajar en el SUS, sea gente, por un lado, altamente comprometida con la salud, que es lo que nos interesa. A más de tres semanas de haberse iniciado el registro del Sistema Único de Salud, más de 450.000 personas se registraron a este seguro, gratuito y universal, en 1.379 establecimientos de salud. Muchos ciudadanos acuden a diferentes puntos de los centros de salud para adquirir su seguro. Para tener una buena salud. Ya quiero quedarme en mi país. ¿Cuánto tiempo ha venido en la Argentina? Muchos años. ¿Cuánto? Pero ahora me quiero, porque aquí es muy linda, muy bueno, somos un poco muy comprensibles, y más que todo para el SUS, ¿no? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Además, el Ministerio de Salud promueve la inscripción de la población al Sistema Único de Salud a través de las ferias de salud que se realizaron en siete departamentos de todo el país, donde se desarrolló 30 ferias. La población socializó el seguro, además de registrarse. Estamos realizando ferias ahorita a nivel, una en cada departamento, y a nivel regional en el Chaco, es lo que se está haciendo. ¿Y los nueve departamentos ya están grandes? También se están haciendo de forma simultánea los nuevos departamentos en este momento. Vamos con el desarrollo de las informaciones. Les habíamos anticipado que existe una respuesta del Ministerio de Salud y esta convocatoria a las mesas de trabajo a la dirigencia del Colegio Médico. ¿Esto para qué? Para que se trabaje de manera técnica y en la implementación del SUS con este sector. Pero aquí claramente se observa que existe una posición que va ligada a un tema corporativo, ¿no? A desreivindicación fundamentalmente laboral, porque si ustedes ven, más están preocupados porque la Ley General del Trabajo, que pensar en cómo vamos a implementar el SUS y cómo le vamos a dar salud a la población en los tres niveles, que debería ser lo técnico, en lo cual deberíamos hablar. Entonces, nosotros nuevamente decimos que el diálogo siempre está abierto, trabajemos en meses, los invitamos, ellos que pongan la fecha, en cualquier momento nosotros estamos dispuestos a poder dialogar. Pero creemos que ya, por mismo respeto a la población, ya basta de estar con que si no me responde como yo quiero, no voy a dialogar. Mucho condicionamiento. Vamos revisando también el tema de la implementación del SUS. En instantes le vamos a mostrar información sobre la cantidad de registrados. Por lo menos el último dato que tenemos son 450 mil personas en todo el país que están adscritos al Sistema Único de Salud en todo el país, en los nueve departamentos. ¿Cuál es la situación de Santa Cruz? A continuación le presentamos. En Santa Cruz existe una aceptación satisfactoria hacia el Sistema Único de Salud que ya sobrepasó los 90 mil inscritos en los 56 municipios del departamento. Hasta el momento tenemos 91 mil 409 inscritos en todo el departamento y más de 20 mil inscritos en el municipio de Santa Cruz. Seguimos con el trabajo continuo de adscripción. El día de ayer hicimos la adscripción acercándonos al tema del deporte con el Club Destroyer. Logrando una adscripción de 87 afiliados. Y para nosotros es un logro satisfactorio porque no olvidemos que la salud y el deporte son componentes muy importantes para una vida plena. El pasado martes se logró un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Salud y la Federación de Asociaciones Municipales para socializar en los 333 municipios el nuevo sistema. Otro paso importante es la adscripción de los clubes deportivos. Lamentó que de parte del Colegio Médico exista aún rechazo al nuevo seguro. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio ha hecho una propuesta en base a un estudio técnico, analítico que ha llevado desde el año 2006. Es un estudio reciente, es un estudio grande, es un estudio completo donde se ha hecho un análisis de morbilidad, un perfil epidemiológico de Bolivia y también se ha determinado el total de inversión por perfil epidemiológico. Gracias por ver el video.